Hola amigos, estamos en Girón de la Unión, estamos llegando ya casi a la Plaza San Martín y ¿por qué estamos acá? porque hemos venido al VK de Plaza San Martín nos han dicho que es el cine más barato hoy por hoy 5 soles la entrada, así que vamos a verificar si es que en efecto es así y de serlo, pues vamos a ver qué tal es la experiencia y si es que vale la pena así que, vamos pero antes, si quieres ser parte del canal del Profe Carlitos ahora puedes hacerlo mediante yape o plin, aportando desde un solcito, dos solcitos lo que puedas, todo ayuda a seguir creando contenido además no es la única manera, también puedes dejar tu like, compartir el video y así llegamos a más gente, recuerda que más de la mitad de los que ven nuestros videos no están suscritos, así que por favor contamos con tu apoyo ahora sí, vamos esto de la entrada de 5 soles es todos los días enero y febrero y de ahí vuelve a su precio regular, que es cuánto más o menos el el más barato en los martes, ¿no? no hay soles o sea, la prueba solamente enero y febrero ya a ustedes, gracias sala 1, 3 pm y el otro combo de 30 es el único que viene con dos accesos, ¿no? si, lo de esto de 10 es el único que viene con el dulce o mixto, dos soles más ya, y la baseosa sola, ¿qué precio tiene? viene de 12 y de 13 ya, de los combos que te dije, viene en este si, y también en el combo de dos, con este para el resto de 10, por 5 soles ambas de 10 ah, ya de 35 claro, ya, no, entonces dame esos dos combos este, una, una consulta ¿el combo de 23 también se puede agrandar la baseosa? ah, solo el electrón ah, ya y se tienen que agrandar las dos, o puede ser solo una? no, las dos ah, las dos por 5 si ¿la hamburguesa, eso sale al momento o como es? sale al momento, pero se demanen 5 minutos en la parada ah, ya, ya no, las dos Gracias por ver el video. 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 Pero bueno, es un punto creo yo a mejorar. Luego la canchita, la salada, no hay mucha diferencia con la que haces en tu casa. No hay nada diferente, nuevo. Es una cancha casera como de tu casa. La dulce estaba buena. Ojo, no estoy diciendo que esté fea, simplemente que cuando tú vas al cine como que esperas un sabor peculiar, particular. En general creo que para 5 soles está bastante bien, le sugiero que vengan. De repente ya cuando vuelve al precio pueden ver otras opciones, pero enero o febrero aprovechen, porque a 5 soles está la verdad bastante bien. Es más, si no quieres gastar tanto en lo que es la comida de la cancha, la baciosa, porque ahí sí te sacan la mugre, puedes de repente almorzar por acá cerca. En Girón de la Unión hay un montón de restaurantes y vienes ya al cine simplemente a ver la película lleno, ya no tienes que estar comiendo canchita ni nada de eso. Es una sugerencia que les podría dar. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Aprovechen, como les digo, todo enero y todo febrero, 5 soles la película. Así que conmigo es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Dejen su like si les ha gustado y síganme por Instagram y por TikTok. Nos estamos viendo la próxima aventura. Chau.